El exceso de velocidad y el estado de ebriedad de un joven conductor ocasionó un accidente y terminó volcándose. Fue sobre el boulevard Fundadores, por donde circulaba de oriente a poniente Luis Fernando Zamora Medrano, y a unos metros de llegar al distribuidor vial El Zarape, perdió el control e impactó un vehículo que conducía Enrique Loera Reynosa, con domicilio en la colonia Satélite Sur. Debido al fuerte golpe, el auto responsable brincó el camellón y terminó volcado sobre el carril contrario. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron al ebrio conductor, el cual fue trasladado a un hospital para ser valorado, mientras que elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón y turnaron el caso al Ministerio Público para que el responsable pague por los daños ocasionados. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González. Gracias.